Hola que tal de nuevo amigos de Andresis, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a explicar como mantener bloqueadas nuestras aplicaciones más sensibles mediante una aplicación que nos permite bloquear aplicaciones por contraseña, o sea por pin o por patrón de una manera muy muy segura y para mí es una de las mejores aplicaciones que existen en el Play Store de Google la aplicación, como veis aquí, responde al nombre de App Lock, protección de apps y si nos vamos cuenta con la opción de compras integradas, así que ojito y sin necesidad de comprar nada es totalmente funcional como veis aquí es una aplicación para proteger con pin o patrón de desbloqueo o incluso funcional con el lector de huella dactilar de algunos terminales que incluyen el lector de huella dactilar y podemos bloquear cualquier aplicación, como veis aquí es una aplicación muy liviana que tan solo pesa 2,66 megas vamos a ir a abrir la aplicación y la primera vez que la abramos nos va a pedir que creemos un pin de seguridad yo ya lo tengo creado, he puesto cuatro ceros para hacer el vídeo y después simplemente nos va a dar las aplicaciones más populares, las que más usamos y todas las aplicaciones, aquí vamos a seleccionar las que queremos bloquear yo por ejemplo he puesto por defecto Whatsapp y ahora voy a añadir llamadas con esto ya tendríamos estas dos aplicaciones bloqueadas pero aún tenemos dos opciones que serían aquí, las que tenemos bloqueadas y las que tenemos desbloqueadas y si nos vamos arriba a los tres puntitos o en el botón menú, en el caso de que tu terminal tenga un botón físico de menú vamos a clicar en él y vamos a ver las configuraciones que nos ofrece por ejemplo podemos cambiar el bloqueo de pantalla por pin o por patrón, como podéis ver aquí lo voy a pasar porque yo ya lo tengo y he puesto un pin, como habéis visto en cuatro ceros ocultar los toques de pin, esto es para que cuando damos al pin, al teclado numérico, no se nos vean los toques usar huella digital para desbloquear si activamos esta casilla, lógicamente el Huawei P8 Lite no tiene desbloqueo mediante huella digital ya que no tiene escáner si tenemos un terminal que tenga escáner de huella digital, de huella dactilar sí que lo vamos a poder utilizar o en principio debería ser compatible ahora os enseñaré como por ejemplo en el Dougie Y200 no es compatible ya que el fabricante no nos deja utilizar la opción de desbloqueo de aplicaciones eso seguramente es debido porque el Dougie Y200, como ya os enseñé en el vídeo tiene una aplicación, desde la propia aplicación de huella dactilar tenemos la opción de bloquear aplicaciones ya os lo enseñé todo en la vídeo reviv del Dougie Y200 después tenemos una opción muy buena, que esto carece en otras aplicaciones del estilo por eso para mí esta es de las mejores que pone volver a bloquear las aplicaciones y por defecto están inmediatamente tenemos las opciones de bloquearlas inmediatamente una vez ya las hayamos desbloqueado la primera vez con el pin o que se bloqueen después de 10 segundos, después de 30 segundos, 60 segundos a los 5 minutos o cuando se apague la pantalla mientras estemos trabajando, si elegimos la última opción pues la aplicación, aunque salgamos de ella va a estar habilitada o sea, se va a poder entrar sin necesidad de volver a poner el pin o el patrón hasta que la pantalla se apague yo por defecto la tengo en inmediato vamos a ir para atrás y después tenemos evitar la detección forzosa como veis aquí, simplemente hay que activarlo poner nuestro pin y ya tendríamos evitada la detección forzosa de la aplicación para que la gente que sepa un poco pueda acceder a las aplicaciones si marcamos esto, aunque el usuario tenga opciones de Android no va a poder evitar, o sea, no va a poder forzar la aplicación para poder acceder a las aplicaciones bloqueadas después tenemos deshabilitada temporalmente el bloqueo veis tenemos la opción de activar AppLock desactivar durante una hora esto es para comodidad si estamos trabajando por defecto, AppLock está activado porque lo hemos activado al ejecutar la aplicación bloquear nuevas aplicaciones significa que cuando instalemos una nueva aplicación pues se va a bloquear de manera de manera automática y evitar desinstalaciones ¿qué significa esto? que si marcamos esta palomilla la gente simplemente arrastrando el icono de la aplicación AppLock lógicamente no lo va a poder desinstalar si no sabe el pin si la desmarcamos pues sí que la va a poder desinstalar y adiós a la seguridad bien, como veis yo tengo marcado aquí en aplicaciones bloqueadas dos aplicaciones el teclado, el dial de llamadas y Whatsapp si ahora me salgo de la aplicación voy a ir al botón menú y si me voy por ejemplo a mi Whatsapp como veis automáticamente tengo que declarar mi contraseña para poder entrar si vuelvo a salir y vuelvo a entrar de manera automática me vuelve a pedir el pin y si lo dejo en segundo plano y ahora vuelvo a entrar igualmente la aplicación es de las más seguras que he visto ya que no falla no falla ni una mijita vamos a irnos por ejemplo al dialer que también lo he protegido y como veis lo muestra con otro fondo pues ya está protegido vamos a darle de nuevo y como veis cada vez que lo vemos vamos a tener que desbloquear como os digo es la mejor aplicación para bloquear aplicaciones por pin por patrón de desbloqueo o incluso si tenemos un terminal que lo permita por huella digital huella dactilar vamos a abrir el doogie y 200 voy a poner mi huella y como veis la huella funciona perfectamente ahora me pide acceso a la aplicación marco los cuatro ceros he puesto el mismo configuración y como veis aquí voy a poner usar huella digital para desbloquear aplicaciones al clicar nos encontramos con la sorpresa de que doogie ha bloqueado la utilización del escáner para bloquear aplicaciones como veis aquí aunque tenga lector no se encuentra el lector porque posiblemente el fabricante no permita que las aplicaciones accedan a él entonces esto seguramente en el doogie y 200 es debido porque tenemos la propia aplicación fingerprint donde simplemente entrando aquí en app block ya tenemos la opción de activarlo y si me salgo y me voy a a las aplicaciones como twitter que la he habilitado no, twitter no la he habilitado voy a la multitarea aquí si me voy a block las aplicaciones que tenga aquí bloqueadas contactos, teléfonos y mensajes me voy a teléfono por ejemplo y como veis me pide o el pin o en su defecto poner la contraseña me voy a salir del todo y como veis si vuelvo a ir al teclado lo tengo habilitado no tengo opciones desde la configuración de doogie bueno solo os quería enseñar el doogie y200 para que veáis que aunque la aplicación es muy buena esta de app block por ejemplo la opción del sensor de huella dactilar no va a servir para todos los terminales como veis aquí en doogie si yo me voy a configuración y quiero usarlo esta aplicación no es funcional esto pasará también con otros modelos de terminales pero es debido no a que no funcione sino a que el propio sensor está limitado y no nos deja esa opción lo dicho si queréis una buena aplicación para mantener vuestras aplicaciones más sensibles más privadas pues uplock es una gran opción ¡ос Trends 5! ¡Song! 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 ¡Song!